Manejando mi camión de noche y sol Que vivimos una vez y tú lo sabes si mañana aquí estarás Que vivimos en nostalgia pensando que alguien te ame de verdad Que la luz de la esperanza y de la vida cada día se apaga más Y si pasan los días mi camión no deja de rodar Sin que sepas que alguien te regreso felizmente te quiera a ti esperar Que la vida de mi vuelta hacia este tiempo no lo puedes regresar Que vivimos una vez y tú lo sabes si mañana aquí estarás Que vivimos en nostalgia pensando que alguien te ame de verdad Que la luz de la esperanza y de la vida cada día se apaga más Yo, como funding y dos días casi no te ab Kill ja te van negar Que la luz de la esperanza y de la vida y en el corazón Gracias por ver el video.